Si estás viendo este video es porque perteneces a nuestra comunidad de Mujer Integral, Mujer Exitosa, MIME, o me has visitado en alguna de mis plataformas digitales por medio de alguno de nuestros eventos de empoderamiento femenino. Quiero enviarte un abrazo virtual donde quiera que estés y sé que con el rush de la vida, con todo lo rápido que vamos en todas las cosas que hacemos, con nuestras inquietudes, con nuestras actividades del día, con nuestro día a día lleno de angustia para poder sobresalir, lograr cosas, para lograr esas metas que nos proponemos en un mes y en finalizar de este año. Y sé lo apurados que todo el tiempo estamos, no nos dedicamos ni siquiera a leer un email, no vamos a un link a buscar información y sé que de alguna u otra manera un video siempre te detiene un poquitito a ver qué es lo que está ocurriendo. Y yo no quiero que por nada, y quiero que por nada del mundo, y lo que más deseo es que por nada del mundo puedas perderte, estar con nosotros en Apunta al Éxito porque fue diseñado exclusivamente para ti. Para ti que quieres cambiar tu vida, para ti que no quieres vivir con el desespero de tener que estar pensando cómo voy a pagar mi renta al final del mes, o cómo voy a alimentar a mis hijos, o cómo voy a cambiar de vida, o cómo voy a vender mi producto, de qué manera me voy a proyectar por las redes sociales, de qué manera voy a empezar a hacer cambios en mi vida para vivir otra historia completamente diferente a lo que hoy estoy viviendo. Como sé y entiendo ese desespero, entiendo que muchas veces se nos va el tiempo en esa búsqueda de afirmación, en esa búsqueda de querer ser aceptados por todos los que tenemos alrededor, de querer proyectarnos en medio de nuestra empresa, nuestro emprendimiento, o en nuestro hogar, y darle a nuestros hijos la mejor vida, un mejor futuro de lo que nosotros pudimos construir. Pero quiero que sepas que hoy tú tienes una oportunidad de poder crear una historia completamente diferente a lo que vienes viviendo. Dejar de estar torturándote todos los días de la vida por esas cosas que perdiste, dejar de estar detenida, creyendo que no vas a poder lograr tus sueños, y creyendo que esos juicios o esas opiniones de otras personas tienen ese poder en tu vida como para que te mantengas así, sin hacer nada, esperando que el tiempo pase, esperando que cambie la circunstancia, o esperando que llegue un milagro del cielo y te transforme y te cambie la vida por completo. Quiero que sepas que el día que descubrí que trabajar en mi crecimiento personal era ese paso que yo necesitaba dar para cambiar mi historia, para cambiar mi vida, para dejar ese papel de víctima y empezar a vivir un papel protagónico de creación constante de cada uno de mis sueños, de cada una de las cosas que quiero vivir y en las que me quiero proyectar. Voy a descansar hasta lograr cada uno de esos sueños que tengo planificado y cada día le agrego más a esa lista y cada día quiero y deseo llegar más a tu corazón y a tu mente porque sé lo importante que es el trabajar en nuestro amor propio, trabajar en nuestro crecimiento personal. También sé que muchas veces que vamos a eventos y vamos a webinars, en este caso a llenarnos como de motivos, llenarnos de inspiración, creemos que esa es la gasolina que vamos a necesitar por el resto de la vida para poder seguir creando y viviendo. Y quiero que sepas que esa constante preparación del día a día es el que te va a llevar a tocar el éxito. Es por eso que he creado este curso de cinco semanas, cinco semanas para que no tengas excusas de terminar tu 2020 como te lo mereces y de empezar tu 2021 como te lo mereces. Empezando a ver nuevas habilidades en ti, nuevas capacidades, nueva manera de ver la vida, una nueva manera de crear tu historia y crear tu futuro, una nueva manera de empezar a influenciar a los que tienes alrededor, ya sea a tu familia, en tu propio hogar, a tu pareja, a tu equipo de trabajo quizás o a todas las personas que te siguen en tu red social. Quiero que sepas que allá afuera, allá alguien esperando por ti, está esperando porque tú abras la boca y empieces a hacer todo lo que tú sabes hacer y se lo enseñes al mundo. Quiero que sepas que son cinco semanas de trabajo en las que vamos a transformar tu mente, a transformar tu manera de hablar y transformar esas acciones que te van a acercar y te van a llevar al éxito en cada una de las áreas de tu vida. Solo hasta hoy a las 12 de la noche tienes la oportunidad de inscribirte y es así de contundente porque también entiendo que las mujeres que toman ese paso, toman acción y son arriesgadas son las que van a tocar los sueños con sus manos porque todas las posibilidades, todas las grandes oportunidades allá afuera están esperando por mujeres valientes que quieran prepararse y quieran apuntar al éxito porque de esa manera vamos a poder tocar mucho más vida, de esa manera vamos a poder transformar no solo nuestra vida, sino la vida de todos los que tenemos alrededor y sé que las grandes oportunidades están solamente para las personas que están preparadas, preparadas para recibirlas, preparadas para aprovecharlas y preparadas para multiplicarlas. Es por eso que quiero hacerte esta invitación video para que vayas ya al link y te inscribas y que no tengas excusa para estar con nosotros a partir de este 19 de noviembre en Apunta al Éxito. Si por alguna casualidad en la vida llegaste a ver este video un día tarde y sientes que eres de esas mujeres que quieren transformar su historia y quieren transformar su vida, escríbeme, que estaré más que pendiente de poder leerte, de poder conocer tu historia y de ver de qué manera puedo ayudarte para que seas parte de Apunta al Éxito. Te esperamos, no te lo pierdas, esto está diseñado para cambiar tu mentalidad, para cambiar tu manera de hablar, para cambiar tu manera de ver la vida y cómo vas a empezar a crear esa historia que te mereces vivir. Que ya basta de seguir mendigándole al mundo entero atención, mendigando ese puesto de trabajo, mendigando ese amor de tu vida. Llegó la hora de empezar a crear la historia que realmente mereces vivir. Te espero en Apunta al Éxito.